Y teléfono, sí, teléfono, sí. ¡Aló! ¡Qué pasada! Puede ser mi gran noche. Ahora sí fue. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Disculpame si me notás algo agitado, pero hoy tuve gimnasia en el lago Regatas a la mañana junto al profe de Pablo. Excelente. La tarde quitación. Tuve ahí en el club hípico, muy bonito. Que se construyó Andrés el Centauro Rodríguez de UPCN en unos terrenos ubicados detrás del aeropuerto de Ezeiza. Muy lindo todo y en zona, muy bien. En Ezeiza siempre está la respuesta. Bueno. Se asustan un poco los caballos con los aviones, pero con rienda corta y un buen fustazo, se caen. Ahí no hay un terrón de azúcar, ni un mimito. Doma racional no hay. No hay fusta y chequera, como decía Néstor Kirchner. Lo que sí espero es no despertarme mañana en mi cama y que Mauricio el Calabres, el consiglieri, me haya depositado la cabeza de mi corcel favorito. No, eso es Corleone. No, eso es Corleone. El padrino dos. Porque está tan basado el ingeniero que no me extrañaría. ¿Lo vio usted así? Bueno, no sé si usted pudo ver. Esperen, no tosan. Esperen. Esto es para generarles incomodidad a Rivas y Magdalani. Entonces, un momento haces un silencio y lo perturba. Porque además si estamos hablando y está pinchado el teléfono en la conversación, por ejemplo, hablemos de cosas muy importantes. Se dice que hay un expediente que compromete a... Tosan. ¿Te das cuenta? Ya está. Es cierto. Que en esas carpetas de Santiago... Son técnicas. Claro. Hay que ver la vida de los otros. Ahí está todo. Está en peligro ahí. Sí. Muy bien. Pero bueno. Dicho esto. Como dirían los pibes ahora, estoy fingiendo demencia. Solté completamente ante la inminencia de la vida. Claro. Digamos, nuestra capacidad de influencia ya se agotó. Listo. Nosotros ya no podemos hacer nada. Si acaso tenemos alguna, ya está. ¿Por qué nos contamos chistes? ¿Por qué nos cerramos con chistes? Sí. El imperturbable, ¿cómo podría decir? Flujo de los acontecimientos. Ahí está. Ya está. Lo que decide el pópulo, ya está. Claro. Ya fue todo. Yo quiero la boca de España y que diga, ya fue todo. Ya fue todo. Listo. Ya fue todo, pero quedan algunos interrogantes. Ah. A saber dos puntos. A saber dos puntos. ¿Por qué se dejó de hablar de encuestas durante estos últimos días? Porque no se pueden publicar encuestas. Estimado Carlos. Sí. O porque es la pifia. Me lo pregunto. ¿Será cierto que hay? No puede pregunto, Adri. Uno a cero ganamos nosotras. Otra pregunta. ¿Hay algunos sondeos que lo daban ganador a Sergio Massa? ¿A último momento cambiaron de favorito? Sí, bueno. ¿Qué rol jugarán las Mabeles y los Raúles en la fiscalización del León? ¿Es cierto que ya faltan boletas de mi ley o es una treta de los propios libertarios para sorprender a último momento? Quilosa. Gabriel Catopodis, ¿estará mañana a la mañana en un tren o en un colectivo micromilitando en secreto? Buena pregunta. Seguro. Axel Kicillof, ¿pondrá el mismo empeño en movilizar y fiscalizar que el que puso en octubre cuando se jugaba su gobernación? ¿Qué le conviene a Axel Kicillof? ¿Ser gobernador reelecto sin otro mandato y esperar hasta que Toto Massa termine su mandato para presentarse? ¿O apostar a un triunfo libertario para ser el opositor ideal al neoliberal Javier Milei? Qué gran pregunta. Tantas preguntas. ¿Los intendentes del Conurba, qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Otra pregunta. Estuve viendo también el apoyo de los empresarios a Sergio Massa. Tremendo. Casi todo el tongo unido diciendo jamás será vencido. El tongo unido jamás será vencido. Y se llenó de la Cámara de la Construcción. Es como que tendría que cambiar el nombre de Unión por la Patria y tendría que ser Unión Democrática por la Patria, ¿no? Bueno. Están todos unidos contra uno. Bueno. Es lo que se ve. Quilosa. Quilosa. Unión es muy pareja. ¿Existe la posibilidad de que estemos una semana sin saber quién haya sido el ganador? Ay, Dios. Uy, no. Y pues, no quisiera habitar esa Argentina. No, no. Lipschitz versus Delcele estuvieron toda la semana contando. Ay, no tenemos corazón para eso. En La Plata también. Carros estuvo ahí, en La Plata también. Y en Pinamar también y perdió el peor. En Pinamar también. Pero a escala nacional, Carlos, imagínate. Buya al gorro. Imagínate. Bueno. Imagínate. Bien, dicho esto. Vamos. No es para nada, vamos. ¿Qué pasa? Ahora sí. Vamos. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Ahora sí. A lo que vinimos. Haz tu gracia. Haga la gracia. Tengo uno fuerte. A propósito. No se está viendo nadie. Total. La camisa de Lucía Salinas. Lucía Salinas. Mirá. Mucha presencia. Es del Museo de Locomía. No. Es de la camisa. Traída del Museo del Capítulo de Seinfeld. Es de Margarita. Ah, de ahí venía. Muy elegante. Gracias. Margarita Sánchez. Margarita, ¿qué? Sánchez de Tom. Claro. Eso me gustó. Locomía, le puse. Soy un instituto. Es un look Camila Penochena también, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Como histórico. Sí. Camila Penochena. Sí. Bueno. Ahora me intentó. Ahora me intentó. ¿Qué pasa, querida? Bueno, voy a sacarlo con la risa. Acompáñenme, por favor, con la risa. No llegó el chiste. Sí. Bueno. No se tienta, Carlos. Me jugué con este. Bueno, a ver todo. Había una isla lejana en la que un día el jefe de la tribu que allí vivía se le había ocurrido inaugurar una especie de rito. Los hombres que tuvieran 25 años serían castrados, pero los castrarían de una forma muy especial de acuerdo al oficio de cada hombre. Un jefe tribal bastante cruel. Sí. Pasa el primero y le preguntan, profesión, carpintero. ¡Ay! Muy bien. Ahí nomás serrucho, saca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cruelidad! Pasa el segundo y dice, leñador. ¡No! Ahí nomás toman un hacha y saca. ¡Ah! En eso ven que llega otro, pero se viene riendo solo, intrigado. El jefe de la tribu dice, oiga, hombre, lo estamos por castrar y usted se viene riendo como un loco. ¿Cómo es posible? Y lo que pasa es que soy músico. Yo toco la quena, así que hasta que se me caiga me la van a tener que soplar un buen rato. Y viene a mi... ¡Es una barbaridad! ¡Por favor! ¡Ya está! Si no, nos echan con esto. ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad! Y además es el primero. Claro, se gastó toda la vida. No, no, no. Es el único. ¡No! Ahora no es fuerte. ¡No! ¡Este era carne suave! ¡Este era carne suave! ¡No se mueve nadie! ¡Este era carne suave! Artear, nadie se va de acá hasta que usted no convide otro. ¿Cómo se nota que no estamos midiendo una mierda? ¡Usted vaya tranquilo! ¡Vamos! ¡No se escape! A ver. A ver, esperá. Esperá que tengo este. Bueno, este es simpático. ¡Ah, mirá! No puede estar abajo. Me lo manda el amigo Marcello Colón. Me lo manda el amigo Marcello Colón. Dice, la esposa del bombero le reclama que nunca sabe cuándo quiere hacer el amor. Que sea más explícito al decirlo. Ok, dice el bombero, en el cuartel tenemos un sistema excelente. Con la primera campana nos ponemos los equipos, con la segunda campana nos tiramos por el tubo, con la tercera campana nos subimos a la autobomba y salimos. A partir de hoy, cuando yo grite campana uno, te preparás. Campana dos, me esperás en la camita. Campana tres, hacemos el amor toda la noche. Al día siguiente, el bombero llega a su casa, grita campana uno y la mujer ya estaba lista. Luego grita campana dos, la mujer se mete en la cama. Finalmente, grita campana tres, comienzan a hacer el amor. Al cabo de un rato, la mujer grita campana cuatro. El bombero le dice, ¿qué es campana cuatro? La mujer grita, desenrollá más la manguera ya que estás lejísimo del fuego. Dios mío. La risa es lo que fue. ¡Ay, Carlos! Sí, vos lo pidiste, vos lo pidiste. Ahí lo pidieron ustedes y lo tuvieron. Homenaje a Café Fallon, ¿eh? Claro, sí. Muy bien. Arriba de él. Cuando nos veamos, quizás haya próximo presidente ya, ¿eh? Sí, claro. Quieren ser ustedes que la dinámica de la vida, la vida misma, el paso del tiempo, cuando nos reencontremos con Carlos, tendremos... Disfrutemos de estos dos, tres días que quedan. Sí, claro. Tengamos la balsa lista, listo. Que venga el domingo, Tarico. Gracias. Arrivederci. Arrivederci.